Hola amigos, saludos, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les ha ido? Esto se llama Observatorio Político por SBC Noticias, Castro Guerrero Producciones, en Facebook y en YouTube. Santiago Villarreal y Cuellar, qué gusto saludarlo, bienvenido. Muchas gracias Alejandro, a usted y a toda esta amable audiencia que nos está viendo aquí en este día viernes en Castro Guerrero Producciones y SBC Noticias, en nuestro programa Observatorio Político, además de que también por los canales de YouTube, de las mismas firmas, nos pueden ver también. Bienvenidos. Acabamos de hacer un ejercicio bien particular y hasta grosero, ofrecemos disculpas. Acabamos de desplazar a varias personas que estaban aquí instaladas en este sitio, tratando de organizar cámara y micrófonos. Y es un sitio precioso, el Parque de la Presentación, Santiago, es este, aquí en el centro de Pitalito. El Parque de la Presentación, aquí donde está la Iglesia de la Balvanera Nueva, la primera iglesia católica que se estableció en Pitalito, en la fundación de Pitalito. En Franco de Terioro, ¿no? Los recipientes de basura, ¿qué pasaron? Se los han robado, se los han robado, son metálicos. ¿Y las otras sillas que estaban acá? Y las sillas también, porque como tienen algo de metálico, entonces se la llevan para venderla por chatarra. Aquí ya están llevando todo. No demoran en llevarse las esculturas. También. La chapolera y el caballo están penando allá porque no hay quien cuide el Parque de la Presentación. Bueno, ¿por qué razones está ocurriendo eso en Pitalito? Hoy recordaba un noticiero del año 2021 de HJWK y miraba las mismas problemáticas que están ocurriendo hoy en Pitalito. Siniestros, diales, robos, diestra y siniestra en los diferentes sectores, atracos, muertes violentas. Impresionante. Está a esta hora ventiando delicioso. Se oscurece el firmamento sobre la zona sur del departamento de Luila. ¿Qué es lo que ocurre? En el Honorable Consejo Municipal se empiezan a sentir ya unas serias dificultades y ya sabemos entonces, Santiago, hoy, 3 de mayo, quiénes son los concejales realmente de oposición. Se organiza ya el grupo de los aliados del alcalde y un pequeño grupo, que son tres o cuatro nomás, que están tratando de decir aquí estamos nosotros, no estamos al lado de esta administración, queremos ser independientes, por opositivos, porque hacía un reclamo y vi la publicación en su canal, Frank Alexander Vega Murcia, de que le estaban coartando la posibilidad de ser opositor del gobierno, por no permitir que se llamaran estas sesiones a la señora gerente de la SD Calamo para un control político. Pues esa fue la posición que él tomó el día de ayer, que se inauguraron las sesiones ordinarias de las nuevas sesiones de este año. Recordemos que en la sesión última de la semana pasada, que se aprobó la adición de los 17 mil millones de pesos que había dejado la administración anterior de Edgar Muñoz Torres y que apenas ahora la adicionaron, pues tres concejales no votaron esa adición, que fue el doctor Frankie Alexander Vega, la señora Sandra Blanco y también el voto de Leónel Alvarado, pero el argumento que ellos esgrimieron es que estaba contemplado ahí una estampilla que se creó para crear otro impuesto para ayudar a la oficina que se va a crear o que ya está creada de la Secretaría o lo que se llama la Comisaría de Familia, una segunda oficina de Comisaría de Familia, pero no fue más. Y ya ayer pues él presentó una proposición donde quiere hacer un control político a la ESO y Manuel Castro Tobar. El presidente del Consejo dice que es muy prematuro porque la señora gerente apenas lleva un mes de haberse posicionado de cargo en esta nueva vigencia. Eso es cierto, lleva apenas un mes, pero viene de cuatro años antes. Es viable, pero además pues él le sometió a votación. El doctor Frankie Alexander Vega dice que está violando la ley de oposición de 2018. Sin embargo, si usted lee la ley, la ley es muy clara, también dice que las proposiciones que haga el líder de la oposición deberán ser concertadas con la junta directiva. Y entonces en esa concertación pues el presidente del Consejo incluso puede llegar a decir pues para concertarla vamos a someter la votación. Entonces ahí hay una interpretación de la ley, ¿no? Interesante lo que está pasando, ¿no? No le están impidiendo a él que haga el ejercicio de la oposición, pero están interpretando la ley cada uno a su manera. Él tratando de imponer su derecho a la oposición y el presidente del Consejo ahora sí atajando para que no se den esos compromisos. Controles tan rápidamente. Pero bueno, hay pesos y contrapesos. Nos gusta en democracia que ocurra eso. A mí me gusta personalmente que haya eso porque anteriormente era un consejo silencioso, un consejo sumiso. A mango al lado, entregado al administrador público, Edgar Muñoz. Cuando hay un líder o otros que hagan oposición, eso es saludable para las administraciones y para la democracia. Cuando se hace con real, como yo lo estoy como viendo ahora, como lo está haciendo con mucha responsabilidad el doctor Frank y Alexander Vega. Eso es saludable. Y aplaudimos esa actitud de él de querer que haya transparencia en la administración municipal. Eso es saludable. Hasta donde llegue él, es saludable. Y fue interesante lo que ocurrió en las sesiones extras. Hubo discusión tras las propuestas del Ejecutivo y lograron pasar por mayoría. Pero usted me cuenta que unos concejales que dijeron no nos interesa votar esto. Sí. Esgrimiendo unos argumentos muy válidos. Porque yo también me parece a mí que crear esa estampilla con otro impuesto más no era lo más correcto. Eso no es una alcahuetería a la mala planificación del gobierno anterior que creó más puestos de trabajo. Porque había 5 mil millones de libre disponibilidad que de allí se ha podido adicionar 200, 300 millones de pesos para el funcionamiento de esa dependencia. De los 17 mil del superávit. Los 17 mil. Por la mala ejecución presupuestal del gobierno anterior. Exactamente. Sí, bueno. Se vino el aguacero, mi querido Santiago Villarreal Cuellar. Sí. En el pleno observatorio político aquí en el parque de la presentación. Y va a llover sabroso. Pues vamos a ver hasta dónde nos acompañará, ¿no? Este aguacero, yo creo que no va a ser tan intenso. Yo creo que va a ser un poco pasajero. Sí, pero ya lo estamos mojando. No, sigámosle que yo confío en que pase, no pase tan fuerte. No hay ningún lío. Si los equipos ya están allá, hoy tenemos dos productoras. Proviéndose. La directora productora y la asistente. Sí. Muy queridas, muy atentas. Gracias. Hemos querido salir a los escenarios públicos. Queremos suplicarle al alcalde. Gider, una joven que tiene voluntad política, que quiere concertar, que quiere hacer las cosas lo mejor posible en cuanto a la seguridad ciudadana sin el apoyo del gobernador, que vi un apitalito hace unos días, un sábado a decirnos que ya vamos a tener anillo turístico del sur, pero no se quiso comprometer públicamente con la seguridad ciudadana. Gider, una joven, empieza a apretar con el intra. Empieza a recoger motos y carros mal estacionados en diferentes sectores, pero se siguen presentando siniestros viales. Anoche, otra persona muerta en siniestro vial por la avenida Circunvalación, ahí cerca al Gran Plaza San Antonio. En esta semana van tres accidentes de tránsito, lamentablemente, lo que ha ocurrido el domingo pasado, recuerde que hubo dos muertos. Sí, señor. Jesús Etovar, en la vía de Timaná-Pitalito, arrollado por unos... No, eso fue aquí en la vía, saliendo allí cerca al terminal, eso fue aquí a menos de un kilómetro de la salida de Pitalito. Arrollado por un vehículo conducido por personas supuestamente en estado de ebriedad. Que querían huir y lo querían dejar tirado. Se fueron. Se fueron. Se fueron. Afortunadamente los cogieron, y el otro señor... Pero se volaron, ellos se volaron, el vehículo está en los patios y ellos se volaron. Era de profesión Sorrero, como le llamamos aquí a los carretilleros. El otro muertico. Que él sí iba también en una moto y lo atropellaron también allá por la misma, por la avenida Circunvalar. Y el caso de este joven de anoche, lamentable, porque es lamentable, porque todas las muertes son lamentables. Absolutamente. Pero yo lamento mucho más cuando son muy jóvenes, porque pierden la vida en una edad en que están comenzando su vida, su vida, digamos, laboral, su vida activa, su vida productiva. Es lamentable, esos casos. El joven de anoche no tenía, ¿qué, 25 años? No, yo creo que no. Tenía por ahí unos 20, 22 años, creo. Y hay una joven también muy grave, herida. Que iba con él en su motocicleta. Por esa misma situación, sí. Nos acaban de contar que ellos iban en una motocicleta hacia el sur, intentan esquivar un camión, adelantar por la derecha, y se topan con el taxi que iba saliendo de la estación de servicio Biomax, y ahí fue. Ahí fue el choque terrible que dejó a una persona muerta. Y, ¿no será mejor hacia allá? Sí. Hacia allá. Hacia allá para mejorar. Vamos a, vamos a. El aguacero nos cogió. Bueno. Vamos a tratar de esquivar un poco el aguacero. Vamos a tratar de esquivar un poco el aguacero. A ver hasta dónde nos deja, nos deja trabajar el aguacero. ¿Cómo es la canción? El aguacero que me está cayendo. No, pero se mojan los equipos, los micrófonos. Nos va a tocar. Sí. ¿Allá? Bueno. No, definitivamente se nos complicó la situación. No vamos a poder continuar con el programa. Mi querido Santiago. Seis, seis personas en tiempo real. Nos están viendo y nosotros nos mojamos hoy, invitar. Sí. Estamos haciéndole frente a este aguacero que va a ser muy, muy, muy rápido. ¿A quién le echamos la culpa? ¿A Petro? No, no. Echamos la culpa a Petro. Está de moda echarle la culpa a Petro. Echamos la culpa a Petro a este aguacero que va a nos permitir el serotero político. Aunque usted es petrista, ¿no? Eso es llover. Yo soy partidario del gobierno porque es el único gobierno que ha venido a hacer un cambio en Colombia y lo está haciendo, que tiene obstáculos, que tiene muchas dificultades porque esa vieja clase tradicional no lo quiere dejar. Pero ahí estamos, ahí vamos trabajando. La corrupción, la corrupción. Que haya medida y que vaya mostrando los resultados, se va viendo los cambios y el pueblo es el que está dando cuenta que las cosas están cambiando. Por eso el domingo pasado vimos esas grandes manifestaciones. Sí, cierto. Vio la directriz presidencial del día de hoy en donde dice el presidente ratifica lo que dijo en la plaza de Bolívar el domingo, después de las 12 del día, está ratificando que todos los indisciplinados con lo público, los presuntamente corruptos, serán expulsados del gobierno y le va a dar total independencia a la Fiscalía General de la Nación para que actúen, para que investiguen. No le ha quitado independencia, no le puede quitar independencia, simplemente está diciendo... Sus adversarios han dicho que él tiene cercanía con la fiscal. En absoluto, los fiscales no tienen esa cercanía con el gobierno, la fiscal tiene las manos totalmente desatadas, que actúen. El doctor Francisco Balbozano tiene cercanía con el doctor Duque. Y fíjese usted que la denuncia más grave la hicieron hoy los propios funcionarios del gobierno. El doctor Carrillo, que es el jefe de la Unidad Nacional de Riesgos, y Gustavo Bolívar, que es el de la Dirección Nacional de Riesgos. Y prácticamente Bolívar le dijo a esta señora que supuestamente ya llevaba una maleta de plata para el presidente del Senado. Y presidente de la Cámara. Y presidente de la Cámara, que se fuera, que ya era hora de que se fuera el gobierno. Y prácticamente Bolívar pidiéndole a esta señora que se vaya lo que no ha hecho el presidente de la República. Deberían estas personas salir por discrecionalidad, por dignidad, porque están siendo acusadas. Claro que hay un debido proceso también que en Colombia existe, y es la presunción de inocencia. Pero vamos a ver en qué parado. Pero si alguien está salpicado en algo por no vulneración a la honra, al buen nombre, pues debería decir, un momentico, yo hago un alto en el camino, me están salpicando en este proceso allá, en este escándalo de los carrotanques en la Guajira, pues vamos a hacer un alto en el camino, un paréntesis, y vamos a defendernos a demostrar que no tengo nada que ver. Exactamente. Por ejemplo. Sí, podría ser eso. Es que en Colombia hay falta de dignidad. Eso se ve, por ejemplo, en Europa. En Europa cualquier momento de escándalo la gente sale y se va, y se pone a disposición de la justicia para que investiguen. Pero aquí desafortunadamente en muchos casos se quieren apontronar más en el poder para, con, investidos con ese poder tratar de presionar a la justicia. Bueno, Santiago, ¿cómo ve el transcurso de la administración usted del doctor Rodrigo Villalba Mosquera? Ahí va, poco a poco. No se le puede quitar al señor Villalba Mosquera, que es un hombre muy trabajador. Sí, claro. No descansa. Claro. Y ejecuta, exige a sus funcionarios, y Rodrigo Villalba tiene la ventaja de que los secretarios del facho pueden ejercer. Él no es de los jefes, de esos que se quieren imponer, sino que permite que sus secretarios ejerzan sus cargos, actúen dentro de la función pública y muestren sus ejecutorias. Eso es positivo. Pero el tema de la seguridad del departamento es gravísimo. En las últimas horas ya se denunció que entre Aife y Castilla, Huila y Tolima, hubo un piquete de presuntos subversivos adscritos a las disidencias de la FARC, que taponaron la vía de carácter nacional hacia el sur y se llevaron un vehículo de alta gama. Delicadísima la situación de orden público, no en el Huila, en el país. En el país, pero en el Huila, que es donde cada... Hoy estaban haciendo un consejo de seguridad, otro. Eso no sirve de nada. No sirve de nada. El caso del Día del Trabajador, el primero de mayo, un vehículo, bueno, se lo llevaron seguramente para irse ellos huyendo en ese vehículo, porque parece que cogió la vía para los lados de la montaña, acá por los lados de Chaparral. Pero ayer apareció un muerto en Palermo, 11 tiros, y la policía no fue. Sí, el ejército no cubrió la llegada del CTI, dijo, no podemos ir hasta allá porque no disponemos personal, y eso queda por la vía que va para San Luis. Hay sectores igual que en el gobierno de Pastrana, vedados para el Estado. Entonces le tocó a la gente, el cuerpo de bomberos de ahí de Palermo, irse a rescatar el cadáver para que le hagan los actos urgentes en el municipio. Hoy ayer aparecieron, están apareciendo allá en el municipio de La Plata y en la Argentina unos audios de WhatsApp donde nuevamente amenazan a la gente. Dice, los muertos que han habido aquí, los asesinatos, los hemos hecho nosotros, porque hay indisciplina. Y le han pedido perentoriamente que desmonten unos frentes de seguridad que hayan impuesto por la gente allá, que los desmonten, so pena de que la FARC los va a desmontar a cualquier lugar. Dice, porque esos frentes de seguridad están a servicio de la policía y del ejército. Y además le colminan a los negocios de allá que cierren a las 12 de la noche, discotecas, juegos de billar, todo eso a las 12 deben estar cerrados. Que no esté cerrado, dice, tendrá consecuencias, que por supuesto ya esas consecuencias las conocemos cuáles son. Ese es el discurso que están aprovechando los políticos tradicionales del departamento de Luila. Su amigo Jaime Felipe Lozada, que quiere ser candidato a la Cámara. Sí. Y también el hombre del CACH. Hernán Francisco Andrade Serrano, conservador, que ahora anda en campaña al Senado de la República por el partido Centro Democrático. Dice que se va para el Centro Democrático, que va a ser candidato al Senado. Está hablando con los amigos, con las amigas en todo el departamento de Luila, en algunas otras regiones del país, haciendo campaña porque quiere regresar al Senado de la República con ese remoquete. La seguridad, el orden público en los territorios y está vulnerado por grupos armados ilegales, entre ellos disidencia al PAC. Esa es la campaña que ellos hacen. Es que ese es el mismo discurso que le vendieron a la gente, los candidatos a las alcaldías, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Y el mismo discurso que le vendieron los gobernadores, porque se eligió Villalba. Con el discurso de la seguridad. Que nos iban a brindar seguridad y así lo prometieron todos los alcaldes de municipios y pueblos. Tan pronto llegaron, comenzaron a expedir decretos y cosas que no se cumplen. Y la inseguridad sigue vagalopante en todas partes. Es decir que el tema del orden público y la seguridad ciudadana se ha vuelto caballitos de batalla. Claro, campaña electoral. Campaña electoral y seguimos de mal en peor. Como utilizan los conservadores y muchos otros sectores, la campaña contra el aborto, la campaña contra el homosexualismo, las campañas que ellos saben que eso las genera votos. Pero llegan allá al Senado y allá se queda todo porque las cosas siguen iguales. No pasa nada. Bueno, esos temas sí, progresistas, que le gustan a usted. Esos temas progresistas. No dan votos. Esos de la Agenda 2030. No, esos sí dan votos. No, no dan votos. El católico recalcitrante, conservador Tirán Magodo, el cristiano evangélico, que le gusta el proseritismo político, vota por gente que está en contra de esas iniciativas. Pero son iniciativas del nuevo orden mundial, de la Agenda 2030, que están impuestas en todo el globo y que los países van adoptando poco a poco, gústenos o no nos gusten. ¿Sí? Entonces, sí da votos, pero aunque se opongan muchas personas o nos opongamos a esas iniciativas de la ideología de género, entre otras, pues simplemente eso pasa porque las mayorías abrumadoras hoy están más al pendiente de que el perrito es más importante que el niño del nutrido que está en la calle en los brazos de una indígena tratando de conseguir el diario, pidiendo limosna. Sí, bueno, esa es su opinión sobre eso, pero yo lo que quiero decir es que esas son las campañas que hacen de manera mojigata para atraer los votos de la gente, pero cuando están allá, pues ellos sencillamente saben. Y más, van a, hablan mal de ciertos sectores, por ejemplo, de ciertos grupos, por decir algo, los homosexuales, pero se van a buscar homosexuales a decir, no, yo no estoy contra ustedes, yo no estoy contra ustedes, votenme que yo les voy a ayudar en eso, es una doble hipocresía, una doble moral que utiliza la derecha siempre. Por un lado del doy garrote y por el otro lado trato a ver cómo me gano tener esa votación. Pero mire, en Colombia han ganado espacios, hoy tienen gobierno y posiblemente la doctora Claudia López, exalcaldesa de Bogotá, que ya va de primera en los sondeos de opinión como aspirante presidencial, sea la próxima presidenta de Colombia, con una premisa, ni Petro ni Uribe, ni Uribe ni Petro. Pero vamos a ver, en últimas, que la señora Claudia López es tan progresista como el doctor Gustavo Francisco Petro Urrego y le gusta el ministerio y la igualdad en un país en donde la desigualdad es constante y permanente porque no tenemos las mismas oportunidades. Usted tiene que ser familiar de un gerente para que lo nombren asesor, con un salario de nueve millones de pesos. Sí, y no importa la norma, la norma que le aplicaron a la doctora Verónica Alcocer y al doctor Gustavo Petro de que no podía declararla ella, mediante decreto, embajadora de buena voluntad. Pero aquí no hacen, lo hacen en los hospitales, lo hacen en la universidad, lo hacen en todas partes. Ya tumbaron, ahora eso de las elecciones próximas, yo no veo todavía claro nada, todavía no hay ninguna claridad de quién vaya a ser. Habrá candidatos, la doctora Claudia López será candidata, seguramente será candidato a Germán Valgañeras, el doctor Pachito Santos dijo que día por la cuenta de que él iba a ser el salvador de Colombia, que él le iba a ser el Miley de Colombia y que esto había que salvarlo porque el país estaba yendo a un abismo. La señora Paloma Valencia también va a ser candidata y así sucesivamente, pero no sabemos todavía. María Fernanda Cabal está en campaña, por allá estuvo en Hungría la semana pasada con el primer ministro de Hungría, que es de derecha, diciendo que trae ayuda de Hungría. Yo no sé qué traerá de Hungría porque de allá yo lo único que conozco es una crema dental que venden acá, que es mala calidad, pero ella dice que trae la libertad de Hungría para dársela a Colombia. La incoherencia es así como ella acostumbra hacer, pero van a ser candidatos. No sabemos cómo pinta el panorama de aquí a dos años, no sabemos si haya constituyentes, si haya reelección, no sabemos todavía nada, esto está incierto todavía el panorama. Sí, eso me dijo el doctor Edgar Muñoz Torres, amigo suyo, alcalde de Pintalito, que estuvo en un retiro espiritual. Dijo, me voy con la familia para San Agustín. Me voy a pedir perdón por todas las equivocaciones, por todos los horrores. Voy a salir a los medios a poner la cara y a responder esas preguntas que usted hace constantemente, Alejandro, en su perfil de Facebook, en caso de reproducciones. Vamos a responder todo. Voy a aspirar a la cámara. Yo soy Bobo Rezandero, dijo. Yo soy Bobo Rezandero. Voy a pedir perdón. Y en la iglesia católica, usted no es católico, ¿no? El que peca y besa en casa. Claro que sí. ¿Cómo así? ¿Usted va a misa? Igual que la doctora María Eugenia Herrera. Yo soy católico y soy bautizado, confirmado. Hice la primera comunión, pero yo generalmente no voy a misa, sino por allá de ese cuando. Porque me cuentan que la doctora María Eugenia Herrera, hoy funcionaria del municipio de Pintalito, excandidata a la alcaldía, va a misa todos los días. Aquí en la iglesia, la principal, ¿cómo llama? Sí, la de San Antonio. La iglesia de San Antonio, todos los días a las seis de la mañana va a pedir perdón. Claro. ¿Sí? ¿A ver si está bien? Respetable. Qué bueno. Que sean piadosos. Yo no pido... Tenemos que ser piadosos, pedir perdón y perdonar. Yo no pido perdón porque yo creo que no hay mucho lo que yo tenga que perdonarme al Señor, pero sí perdono a la gente cuando me desean mal o cosas parecidas. Y yo nunca me siento culpable de nada. Yo soy una persona que tengo una mentalidad muy abierta y nunca he sentido complejos de culpa. Es que yo, si de pronto lo ofendo a usted, pues inmediatamente le digo, mire, discúlpeme lo que le dije y yo me siento ya perdonado. Con alguna frecuencia en sus alocuciones hay gente que se siente salpicada, se molesta. Sí, pero siempre les pido disculpas a la gente. Porque eso del francotirador, usted le gusta dispararle a la gente duro a veces. Sí, pero pues igual si se sienten ofendidos y a veces me han llamado, yo inmediatamente les pido disculpas y me siento perdonado. Porque es que el perdón es cuando el otro ser humano le dice a uno, le hace reclamos y uno le dice por favor discúlpelo y la otra persona está disculpada, pero uno siente el descanso mental, ¿sí? Mental. Así me ha llevado los retras judiciales, me cuenta por calumnia y furia. Como yo soy humanista, yo también tengo que pedir perdones a los humanos. Sí, señor. Y los humanos son los que yo interactúo. Lo demás pues es de conciencia, ¿no? Entonces, sentarme yo en una iglesia a pedirle perdón a un ser que no he visto ni nada, pues me parece que no es lo correcto. Entonces sentarle a la persona que yo ofendí, es al que le debo pedir perdón. Me gusta su posición. Claro que yo he estado en los retras judiciales, creo que cerca de 59 veces he sido denunciado por calumnia y furia, por estos medios. Sí, señor. Por fortuna, solo en una, dos oportunidades he tenido que conciliar, pero el resto no he conciliado, pero ahí estamos. Me gusta. Esto es, hay que ser frentero, cuando uno es frentero le pasa esto, pero eso no lo limita a uno para que siga en su oficio. Me gusta que usted reconoce y públicamente dice, yo soy humanista. Claro que sí. Y soy católico bautizado, confirmación y demás. Pero gente de la política tradicional, que nos tiene como nos tiene en el Huila, como por ejemplo el gobernador Rodrigo Llama Mosquera, que va y le pide perdón a la Virgen de Aranza, su aquí en Gallardo, su asa, pero dice que es humanista. Es decir, mantiene una mezcolancia ahí engañando a la gente, ¿sí? Sí, porque él no cree en Dios, pero dice que sí cree en Dios y va con su hija, con su esposa, la menor, ¿no? Va a misa, se santigua en Semana Santa, se coloca a la cruz, el miércoles santo, pero realmente él es humanista en su ejercicio, en su forma de actuar. Es un buen señor, pero engaña a la gente yendo allá a pedirle permiso a la Virgen de Aranzazu. Es una doble moral, ¿no? Casi de todos los políticos. Es que en la política les toca hacer así, la hipocresía, la hipocresía en la política es eso. Por eso los políticos que son fronteros, los políticos que son francos, pues generalmente no llegan a gran escala. Por ejemplo, yo recuerdo cuando fue candidato Humberto de la calle Lombana, ¿usted se acuerda que fue candidato a la presidencia? Y yo creo que a él le costó muchísimo decir que era ateo, que él no creía en Dios. Eso claro, que hizo un rechazo de la cantidad de gente de este país que, los que no somos católicos, bueno, yo soy católico, pero no practicante, no practico los sacramentos de confesarme. ¿Usted no creó en Dios? No, yo creo en Dios, claro, yo consigo a Dios. Porque parece que la concepción que yo tengo de Dios no es la de los cristianos. La de los católicos. La concepción mía de Dios es que todo ser vivo, todo ser viviente, hay una divinidad. Por ejemplo, aquí estamos rodeados de árboles, de naturaleza, de animales. Allí tiene que haber una energía divina. Yo no consigo un Dios por allá en los cielos y un Dios juzgador que venga aquí a juzgar y a matar gente y a hacer como han creído los israelitas o cosas parecidas. El Dios que yo concibo es un Dios de amor, de paz, de vida. Ese es el Dios que yo concibo. Yo tengo una libertad. Eso me considero un agnóstico. No gnóstico, sino un agnóstico. Agnóstico, totalmente diferente. Que es concebir a Dios como la mente a uno lo concibe. Qué bueno. Una idea de Dios. Entonces, los políticos les toca hacer esa hipocresía, así no sean creyentes. Y los frenteros, y yo recuerdo cuando Horacio Serpo Uribe también confesó que era mazón. Que él no era católico, sino que era mazón. Entonces, eso también le costó mucho la popularidad de él. Porque son personas que dicen la verdad, ¿no? Pranto y sincero. Cuando usted es hipócrita, pues hace lo que usted dice que hace el doctor Rodrigo. Que es ir a las misas, ir a todas las iglesias. Y si van no solamente a la iglesia católica, van también a los cultos. Claro, a los cultos cristianos o evangélicos. Y se arrodillan y reciben bendiciones. Sí, y se abrazan a los pastores. Y dicen que respetan y dejan que los pastores coloquen las manos sobre ellos. Exactamente. Cosa que está muy mal hecha, como los pastores ser candidatos a la cosa política o terminar elegidos. Eso ha sido un fracaso. En la democracia colonial, infortunadamente. Y los curas también. Y los curas también. Ha sido un fracaso. Los curas y los pastores no están para ser candidatos políticos. Terrible. Me pareció, por ejemplo, lo que escuché en Caracol Televisión. De la entrevista que hizo el director de Noticias Caracol al alcalde del municipio de Bucaramanga. Pastor cristiano evangélico. En donde condena con palabras muy gruesas a las personas indisciplinadas sociales. No lo puede condenar a muerte a nadie en absoluto. Ni menos alguien que profese ser cristiano convertido en el evangelio de Jesucristo. Todos los pastores cristianos inmersos en política un fracaso. Como el pastor cristiano que tenemos en el consejo del municipio de Pitalito. Un gran señor. Compañero mío de estudio. Excelente persona. Un gran hombre. Pero llegan allá y se venden al mejor pastor. Para sus intereses personales, particulares. O de su pastor, o de su lugar de culto. O de quienes lo financian. ¿Sí? Ahí ve usted que los mismos concejales que están al servicio de esta administración. Son los mismos que estaban al servicio de la administración anterior. Excepto un caso particular. El caso de este señor, el primo hermano del exalcalde Muñoz. Que se camufló en el Partido Liberal siendo conservador. Manuel Muñoz ahora está en contra de este alcalde. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué razones? Si es que la tajada no fue suficiente. No ha habido negociaciones. Pero se venden al mejor pastor. Como el caso de este muchacho. En el que muchos creyeron en su momento. Buen muchacho. Una gran familia que apreciamos. Que admiramos. Que respetamos. De la Alianza Verde. En un partido alternativo. Que sale como una posibilidad de cambio a la política. Y se convierte en un politiquero más. Al servicio de la administración de turno. Y van por lo suyo. Por la tajada. Este muchacho. La Alianza Verde. Juan David. Palomares. Juan David. ¿Sí? Se venden al mejor pastor. Se venden al mejor pastor. No negocian lo suyo. Una cosa u otra. ¿Sí? Infortunadamente. Presunta. Corrupción. ¿Cómo cambiamos eso? Esto no tiene solución. ¿Qué hay que hacer Santiago? No. Hay que seguir persistiendo. Hipocresía. Mentira. Hay que seguir persistiendo. En la política. No la podemos. No podemos sustraernos a ella. Porque la política. Es la que hace. En todo el mundo. Yo no me puedo sustraer. A la política. Seguir haciendo. Todos estos. Estas críticas. Constructivas. Seguir haciendo. Todos estos reclamos. A los políticos. A ver si algún día. La gente toma conciencia. De que realmente. Hacer política. Se requiere decencia. Se requiere ser sincero. Se requiere ser franco. Quitar un poco. Esa hipocresía. No es fácil. Cambiar la política. Y eso no sucede. Solamente en Colombia. Eso sucede. En todos nuestros países. Latinoamericanos. Es muy difícil. Todavía. Llegar a una clase política. Como la europea. Donde allá no se necesita. Ni siquiera plata. Para llegar a los cargos públicos. Así tiene que ser. Porque la gente vota. Porque le gustan las propuestas. Porque le gusta las. La. Los. Los. La. La forma de hacer la política. Así quisiéramos que salga. Es un sueño. Es una quimera. Quizá una utopía de nosotros. Pero hay que hacerlo. Porque los que no estamos inmersos en eso. Ni nos gusta meternos en eso. Pues siempre vamos a estar insistiendo en eso. En que se haga la política de manera decente. Y votaremos por aquellos. Que consideremos decentes. Así no lleguemos al poder. Así no ganemos. Pero le votamos a la gente que consideramos que no va a traicionar esos principios que nosotros creemos que son los más buenos para hacer política. Ojalá que algún día tengamos un gobierno, Santiago, que realmente sea de transformación. Que lo primero que piense es tener una reforma en el Congreso de la República política y electoral. Que nos permita a muchos aspirar sin necesidad de los cientos, de miles, de millones de pesos que se tienen que mover. O las alianzas perversas al porto de las elecciones con mucha plata. Con muchos poderosos contratistas. Para que luego llegue la persona a pagar favores. Santiago, muchas gracias. Muy amable. Son las dos. Nos aguantamos el aguacero, ¿no? Gracias a las productoras aquí presentes. Porque nos han hecho maquinar la cámara para allí y para acá. Aquí en este ranchito. Que por fortuna no se han llevado el zinc, ¿no? Gracias a Dios. Este como que no se vende allá. Pero las barras sí pronto se las van a llevar. Porque esas sí se venden. No sea apocalíptico. Santiago, no sea apocalíptico. Nos están dejando sin bancas. Hasta sin dónde echar la basura. Santiago, no sea apocalíptico. Se están llevando los recipientes de la basura para venderlo en las chatarrerías. Aunque ahora yo escuché al alcalde que le iban a dar duro a las chatarrerías. Pero yo no sé cómo irán a hacer pase de ese procedimiento. Porque escuchamos muchas promesas. Pero lo que cumple es muy poco. En esa materia de seguridad. El alcalde tiene voluntad política. No, en la voluntad. Quiere hacer las cosas bien. Todos tienen voluntad política. Pero el problema es hacer cumplir. Pero esa voluntad no se quede en eso. Se nota. Miren, me gusta mucho decir que no vamos a pavimentar una calle para que el concejal fulano o Sutano Perensejo entonces haga la politiquería en el barrio. Se recoge una platica para formular el proyecto. Una cosa u otra. Se bolsilla 500 mil, un millón. Lo tienen que hacer en un sancocho. Se acabó eso en Pitalito. Vamos a hacer grandes tramos. Ahora que se aplique el catastro multipropósito. Habrá muy buenos recursos en el municipio. Subiremos realmente de categoría. Y no el sofisma de extracción de Edgar Muñoz. Que es bastante mentiroso. Y van a haber proyectos de gran envergadura que Pitalito permita en los siguientes tres periodos en el plan de ordenamiento territorial ya ha logrado tener servicios públicos eficientes. Plan maestro del doctor Cantarellado. Petar al menos una que la necesitamos. Y, hombre, pavimentación de vías. Y estamos cansados del barro y el polvo. Gracias, Santiago. Muy amable. A usted, Alejandro. Y a toda esa amable audiencia que nos ha visto en esta mañana aquí en el Observatorio Político. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya volveremos en vivo y en directo. Así por los dos canales. Por SBC Noticias y por Castro Guerrero Producción. Con el favor de Dios. La producción de Marta Cobos. El apoyo de Alejandra Castro Cobos. Chao. Permiso.